Bueno, hola estimado Lexis, procederé a grabar una pequeña prueba de tu réplica con el motor estándar que trae, semi, full auto. Bueno, prueba número 2 con un motor GIP M120 Custom Motor, semi, auto. Como se nota la cadencia ha mejorado un poco. Bueno, tercera y última prueba, motor Matrix Turbo 3000 Magnum, semi, auto. Se supone que con este motor tiene mayor cadencia. Bueno, gracias por ver el video.